Natalia, ¿cuánto estás dispuesta a pagar para que no le diga a la policía dónde tienes a Isadora? Así que fue cosa de ellos. Como verá usted, la señora está muy bien atendida. Claro que esto nos genera gastos extras. Pues no los pienso cubrir. Déjenla morir si quiere, nos haría un favor. Si la señora muriera, la policía podría investigar y preguntaría cómo llegó a mis manos. Y usted comprenderá que con esto sale más caro mantener la discreción. Tengo que pagarle a alguien especial y de toda mi confianza para que cuide a la paciente. Doctor, si Isadora se muere, mándela a la fosa común. ¿Cómo ves al nuevo director general? Te felicito. Aunque si me ayudan, no hubieras logrado nada. Bueno, cuando fui a verte a tu casa, te prometí que regresarías a la empresa. Volverás a ser jefe de personal. No, Mateo, no. Después de haberme expuesto tanto, aspiro a algo más. No voy a conformarme con seguir siendo jefe de personal. Está bien, está bien, Sebastián. No vamos a discutir. Tienes razón. Un amigo como tú merece algo mejor, como que será bueno, mira. ¿Qué te parece si desde este momento... Si desde este momento te nombro... Te nombro mi asesor. Mi asesor personal. Mira, Sebastián... Díaz... Asesor... De la dirección... General. Suena bien, ¿verdad? Pues sí. Ay, señora, cómo me gustaría ayudarla. Se ve que usted sufre mucho. ¿Se siente mejor? Si usted me dijera quién es Soledad, ¿dónde puedo encontrarla? Yo trataría de avisarle que usted va a estar bien. Me lo va a decir. Me va a decir quién es Soledad. ¿Soledad? ¿Usted conoce a mí, Soledad? Soledad es algo suyo. Es su hija. Algún pariente. Soledad. Soledad. No, Eugenia, tú no puedes renunciar a tu puesto. Ay, no me impidas que continúe en una empresa bajo las órdenes de un inútil como Mateo. No tiene ni idea cómo se maneja una empresa. Te necesito adentro, Eugenia. Es la única manera de que me ayudes. Yo trataré de sacar a la verdad a Sebastián, pero mientras necesito que estés enterada de las decisiones que toma Mateo y de las irregularidades que se presenten en la empresa. Si esa adora pareciera... Tengo que encontrarla, Eugenia. Moveré ese cielo y tierra, pero tengo que... Tengo que encontrar a Isadora. Estoy nervioso. Es natural. Pero ese chavo no es gallo para ti. Cúbrete bien y cuida a su izquierda. ¿Ahora qué tienes? Fausto, tiene que suspender esta pelea. No se da cuenta de que no veo bien. El médico dijo que si yo... Que si te cuidabas no había peligro. Además, ahora no puedes dejarme embarcado. Tú vas a pelear esta noche así tenga que llevarte por la fuerza al ring. No le importa si me matan, ¿verdad? En el fondo nunca le importó. Mira, muchacho, he invertido mucho dinero. Si tú no sales a pelear, adiós mi lana y la de mis socios y eso no lo voy a permitir. ¡A darle! Ponte la bata y vete al ring. Cuida que no te den golpes en la cara. Pero tú tienes que salir aunque no veas bien. El doctor Telles está haciendo muy buen trabajo, ¿eh? Así como la tiene, no creo que dure mucho tiempo más. Después de todo, la idea de desaparecer el coche no estuvo tan mal. Sí, pero este asunto nos saldrá más caro de lo que creíamos. Como Telles nos tiene sus manos. ¿Qué importa, Natalia? Daré lo que te pida. A fin de cuentas, muerta Isadora y sin hacer testamento todo nos quedará a nosotros. Lo importante es que Isadora no regrese a esta casa. De eso puedes estar seguro. Ella no sale de ahí más que directo a la fosa común. ¡Desgraciados! Así que ellos metieron ahí a Isadora. Bueno, después de todo es lo que ella se merece. ¡Loca! Pero sería mejor si yo la tuviera. Yo podría cuidarla muy bien. ¿Lo ves? Eran puras imaginaciones tuyas. La vista se me nubló varias veces en el rim. Cuento, muchacho. Lo importante es que ganaste, ¿ya ves? No te aguanto ni tres rounds. ¿Qué te va a pasar? Tú tienes cuerda para rato. Ahora voy a arreglar dos peleas más en Guadalajara. No, don Fausto. No. Esto se acabó ya. Yo no peleo ni una sola vez más para usted. Consígase otro títere al que pueda manejar y al que le pueda apostar. Conmigo ya no cuente. Nunca más lo oye. ¡Nunca más! ¿Va a regresar muy tarde hoy? Espero que no. Tengo que arreglar mis cosas para irme a la barca. Anoche no la oí llegar. Fui a ver si encontraba una amiga de la infancia. ¿Y cómo sigue su enferma? Pobrecita. No sé por qué no me puedo quitar de la cabeza que esa mujer no puede estar tan loca. Pero ni modo, no puedo hacer nada por ayudarla. ¿Qué pensabas, mi vida? ¿Que no te iba a complacer? Bueno, es que como Fernando no quería. Pues ya ves, tú vas a hacer los videos por orden de Mateo. Me costó un poco de trabajo convencerlo, ¿no? Pero, Lili, ¿qué no haría yo por ti, mi vida? A lo mejor hasta te sube de puesto. Pues ojalá, ojalá. Porque yo quiero ganar mucho dinero para que tú tengas todo lo que desees y nunca me abandones. Mateo, estoy pensando que lárgate, Carmelita. Señora, ¿no han sabido nada de mi señor Isadora? Si supiéramos algo, ya te lo hubiéramos enterado. Así que lárgate a la cocina. Maya, que amaneciste de malas hoy, ¿eh? Mateo, ahora que regrese Soledad no la vamos a admitir en esta casa. Si no está su madre, que se largue ella también. ¿no te pones un poco precipitada esa decisión? No. De todas maneras, su madre no va a regresar a esta casa. Más vale deshacernos de esa maleducada cuanto antes. Señora, la llaman por teléfono. ¿Y qué esperas? ¿Por qué no me traes el teléfono? Dime un poco de agua, por favor. No hay agua. El jugo. Pero... Pero... Bueno... Sírveme. Natalia, ¿cuánto estás dispuesta a pagar para que no le diga a la policía dónde tienes a Isadora? ¿Cuánto estás dispuesta? 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 CC por Antarctica Films Argentina